¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y vamos a triunirle a nuestra gente que nos apoya, que nos da los beneficios de planes de internet móviles de 60 mil guaraníes. Nuestra empresa, Tigo, con acceso a redes sociales ilimitado y móviles sin costo. Cuando se agotan, antes de agotar los gigas de tu plan, ingresa a internetigo.com.pi Y activa tu paquete de redes sociales para estar todo el día en Facebook y Twitter. Elegí tu plan Tigo y conectate. Internet va con Tigo. Amigo también. Gracias. ¿Cómo era el Facebook? ¿Facebook? Sí, el nuestro. Ah, sí, sí, claro. Ahí está la tabla. El Facebook va con nosotros, nuestros amigos. Pero imagínate la cantidad de amigos que tenemos, comentarios. Oye, mi miña ande ya, oa, pero generalmente. Pero hay que sacar todo, eso hay que poner ahí todo, hasta la gente que nos reta. Toda vez que nos digan malas palabras. Porque ese coño no merece ahí las malas palabras. Ojo por nada, imagínate la llan de amigos fuera. Ay, hijo de. Algún día vamos a guitarrar en la casa de cada uno de ellos. ¿Eres yo? Sí, me encanta, me encanta. Sí, entre amigos tiene muchos amigos. ¡Facebook! Entre amigos. Ah, maravilla. José Martínez. Tocamos un solo de... ¿Puedo hacer, Pablo, tu guitarra? Sí. ¿Puedo hacer tu guitarra? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Va a tocar mi compadre? ¿Sentado o parado? ¿Qué? ¿Qué duro esto, che? ¿Eh? ¿Así nomás? ¿Así está bien? Sí, señor. ¿Qué va a hacer, José? Vean, señores, qué requintita. Y esta música quiero dedicarle a mi sobrina Antonella Piacentini Orrego. Para vos, Antonella. Un beso grande. Quiero aprovechar el momento con Cancíza Lola, la Ciudad Joven y Feliz de Fernando de la Mora, de donde somos oriundos los cinco integrantes que estamos aquí en Luz Puerto de Nueva. Muy bien. A Merchaquería, Ciudad Joven y Feliz de Fernando de la Mora. Un saludo cordial con esta canción. Nibio, tocá la motobatería. En re, en re. Ahí está, re ponemos. Re mayor ponemos. Mayor, mayor, mayor. Bueno, ahí está. Re mayor ponemos. Re mayor ponemos. ¡Gracias! 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 ¡Volvemos en un momento!